Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz como nadie Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Para abrazarme Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Me envuelves en tu amor Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Para adorarte Oh, sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar Para adorarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia